Bueno, continuo con más Con más de El Avatar Puedo haber hecho a estos chicos A lo que es el Avatar y a lo que es su compañera en Canadá Voy a ser la Top ¿Recuerdan la Top? Bay Funk Sí, sí recuerdo La que más me gustaba de El Avatar Bueno, voy a ser ese personaje ahora Una B Esta hoja de rehuso Porque nos agarra una noche Un saludo Una noche y bueno, voy a saber que puedo decir Primero Voy a hacer sus manos Así Primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!